Este jueves, el Área Natural Protegida del Estero El Salado cerró sus puertas al público y serán reabiertas el próximo sábado, una vez de que concluya el proceso de entrega y recepción del Fideicomiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADED, emprendió por disposición del Gobierno del Estado. Según dio a conocer Jaime Torres Guerrero, director del Estero, este jueves le informaron que debía cerrar al público, toda vez que se estaba llevando a cabo el cambio de integrantes del Fideicomiso para la Protección del Estero El Salado, Fides. Actualmente está haciendo cambio de administración, del antiguo administrador se lo está entregando al nuevo, que es la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas del mismo Gobierno del Estado. Se está haciendo la entrega del Fideicomiso. Y es que a través de un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado dio a conocer que con el objetivo de fortalecer esta zona prioritaria en el municipio costero por su importancia ecosistémica, el Fideicomiso se encuentra en etapa de entrega-recepción, así como en la actualización para el mejoramiento del Plan de Manejo del Estero. De esta manera, Jaime Torres dijo que el Fideicomiso no desaparece, sino que simplemente cambia de administrador, el cual será ahora la SEMADED. El Fideicomiso sigue existiendo. El Fideicomiso estaba administrado por el presidente del Comité Técnico del Fides, que era Mauricio Defong. Ahora el presidente es Diego Winter y ahora pertenece al Gobierno del Estado de Jalisco. Espero que el cambio sea para bien, dijo el biólogo de profesión, quien junto con el personal que labora en el estero, suman al menos tres años sin recibir su salario, así como recursos para el mantenimiento del salado, por lo que se dijo esperanzado en que las cosas cambien. Para Señal Informativo a Puerto Vallarta, Javier Frías.